Muy buenos días, seguimos con nuestra serie de 19 videos de los pliegos técnicos del 01 al 19. Comenzando con el RIC16, principalmente tiene estos siguientes contenidos, los objetivos, alcance, las terminologías y las exigencias generales. Es un pliego muy cortito, solamente tiene dos páginas. Como objetivo, este pliego técnico nos señala que es establecer los requisitos de seguridad y de operación de los subsistemas de distribución de energía eléctrica a lo largo del país. Como alcance y campo de aplicación, este quiere decir que aplica a todas las instalaciones de consumo de energía eléctrica que estén ejecutadas bajo esta modalidad de subsistema de distribución. Como terminología, aquí les coloqué principalmente estos tres términos, subsistema de distribución, empalme, empresa distribuidora. Aquí en su sistema de distribución señala que se denominará a una red eléctrica de distribución interna de propiedad de privados construida dentro de los límites de una propiedad, edificio, centro comercial, parcelación, condominio o similares. O cuya finalidad será proveer de energía eléctrica a cada uno de sus integrantes en forma independiente del servicio que presta la empresa distribuidora de electricidad en la zona. Es exactamente la misma definición que hoy en día se encuentra contenido, sino que se agregan como algunos ejemplos como centro comercial y parcelación. En otras palabras, esto quiere decir que se compra la energía mediante un empalme único a precio de cliente libre. Básicamente es eso lo que quiere decir esta terminología de subsistema de distribución. Como exigencias generales, nos señala que cualquier comunidad constituida de los habitantes o usuarios, tanto de edificios de altura, centros comerciales, etcétera, que se encuentre compuesta por diferentes instalaciones independientes y que reciba suministro de una empresa distribuidora de electricidad, podrá optar a la alternativa de obtener energía eléctrica bajo un subsistema de distribución. Pero antes de solicitar el subsistema de distribución, solamente se van a poder ejecutar y llevar a cabo las que cuenten con la factibilidad de suministro eléctrico otorgada por la empresa distribuidora de la zona. Si no cuentan con esta factibilidad de suministro, no pueden solicitar a la empresa distribuidora este subsistema de distribución. Y esta factibilidad técnica hoy se encuentra contenida en el artículo 5.3 de la norma técnica de calidad de suministro eléctrico. Por su parte, el sistema de distribución será considerado como único servicio, siendo referida a las obligaciones, derechos y deberes de la empresa de distribución de electricidad, solo con respecto hasta el punto del palma. En otras palabras, esto quiere decir que las obligaciones de la empresa distribuidora van a ser solamente hasta el empalme. Aguas arriba es propiedad y son responsables de ello, y aguas abajo del empalme es propiedad del subsistema de distribución, de las personas que lo sean parte de esto. Los subsistemas de distribución deberán proyectarse y construirse de modo tal que cualquiera de sus usuarios individualmente tenga la opción de conectarse directamente a las líneas de distribución propias de la empresa distribuidora concesionaria. Por ejemplo, acá tenemos un subsistema de distribución. Acá, por ejemplo, si alguna empresa ya no quiere, perdón, algún cliente ya no quiere, ya no quiere pertenecer a este subsistema de distribución, deberá tener todas las servidumbres y espacios comunes correspondientes. Acá lo mismo. ¿Para qué? Para que la empresa distribuidora pueda extender sus redes e instalarlos en palme. ¿Ya? Tendrá que dejar todos los espacios disponibles para que cualquier persona, si ya deja, quiere dejar de pertenecer a todo este subsistema de distribución, se pueda conectar directamente a la empresa distribuidora. Por su parte, estos subsistemas se deberán proyectar y construir de modo que garantice que en el caso de alguna falla de la unidad de la comunidad, esta no debe afectar a los usuarios y que en un caso de una falla general dentro de este suministro, la comunidad que esté compuesta por este subsistema debe disponer tanto de los medios materiales como humanos para solucionar dentro de los plazos prudentes debidamente aceptados para los integrantes de la comunidad. Aquí, estos plazos obviamente son netamente los que acepte la comunidad que forman este subsistema. Por su parte, tal como les decía en la lámina anterior, las personas que hayan constituido un sistema de distribución serán responsables tanto de la seguridad, operación y mantenimiento de las instalaciones. Todas las personas que constituyan su sistema de distribución van a ser responsables de la seguridad. Recuerden que la empresa distribuidora solamente es dueña y se hace cargo de sus redes hasta el punto de empalme. Desde el empalme a aguas abajo ya es perteneciente al subsistema de distribución. Finalmente, las empresas distribuidoras no van a poder oponerse a la conexión de un subsistema de distribución, el cual cumple con todas las exigencias que impone este pliego técnico. Eso es solamente lo que señala este pliego técnico referente a subsistema de distribución. Bueno, espero les haya gustado la explicación de la SEC. No olvidar que los pliegos técnicos tenemos que ir repasándolos de vez en cuando y o consultarlos cada vez que tenemos algunas dudas. Recordar que les dejo los enlaces para que descarguen el PDF oficial y el historial de los videos anteriores y los que siguen. Nos vemos pronto con un nuevo video.